¡MICHU! 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 A ver, pará, ¿y por qué Michu? No, no empecemos con cosas raras. Bueno, no. Si me van a sacar el cuero, pagamos. ¡Corte, corte! Estamos con Michu aquí, en la parrilla de Flandria, en el buffet. Y me dijeron que acá estaba el mejor choripán del mundo. De acá salen, mejor dicho, los mejores choripanes del ascenso, ¿es así? Sí, por supuesto. El mejor, lejos. A cualquier cancha andá, y probar el choripán y vas a ver lo que es este. La mercadería de primera. Pero el número uno es acá. Lejos. El pan rallado. Me dijeron que acá, en Flandria, estaba el mejor choripán del ascenso. No hay duda. Todo fresco. No hay duda, es el segundo. ¿Está rico? Cerdo puro. ¿Te gusta más el choripán o la hamburguesa? El choripán. ¿Qué tiene de distinto? A ver, ¿cuándo prenden la parrilla? Mucho tiempo antes, ¿cómo es la preparación? Según a qué hora me acueste el viernes. Hoy vamos a brindar. Vamos a ver. ¿Me lo confirmás vos? ¿Me lo confirma la gente? ¿Me lo confirma todo el ascenso, decís? Todo el mundo. Todo el mundo. Esto no lo va a comer en ningún lado. Tenés que probarlo. Voy a ver si es verdad lo que dicen. Le pondría puntaje, pero lo voy a evitar, porque lo dijo la gente, el número uno, parece que así es. Todo mercadería de primero. Michu. Pan rallado. Michu. Todo fresco. No, no empecemos con cosas reales. Cerdo puro. Corte, corte. No. 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 No.